A esta hora las autoridades mantienen la búsqueda del responsable de haber embestido a un joven universitario en el municipio de Pamplona. En videos de cámaras de seguridad se ve el momento justo cuando el joven universitario estaba caminando por un andén de la calle Real de este municipio de Pamplona cuando la camioneta lo embiste. Resultó gravemente herido, el conductor se dio a la fuga, por eso la Universidad de Pamplona también emitió un comunicado para rechazar este hecho y pedir celeridad en las investigaciones a las autoridades.